Ay, es que voy a escuchar a alguien extraño en la cocina. Ay, ay no. Vente, estamos solos. Ay, Dios mío. ¡No te vas, manito! Ay, Dios mío. 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 Sugei García nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una visita que hizo a la ciudad de Puebla grabó un lugar conocido como la Casa de la Nahuala, en donde captó lo que parece ser un fantasma. Este es el documento. Grabamos un fantasma en la Casa de la Nahuala, en Puebla. Por si no lo viste, aquí te va más lento y con zoom. Justo estamos caminando por la Casa de la Nahuala, esta es la parte previa y aquí se ve la cara de alguien, parece una mujer. Al principio pensamos que era como una ilusión óptica, pero al adelantar y retrasar el video se ve como desaparece y es en menos de un segundo. Si no me crees, vuelve a ver el video desde el principio y ponle pausa, te lo juro que ahí está. Y no es edición, nos dimos cuenta apenas cuando estábamos revisando los videos del viaje. Iván Herrera nos comenta que fue a un cine muy antiguo en la Ciudad de México. Al ser los únicos en la función decidió grabar la sala, jamás imaginó que iba a captar algo bastante impresionante. Vamos a verlo. Gracias. 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 La cuenta de TikTok Los Peloneros TV publicó un video impresionante donde el pequeño de la familia se reúne en su cocina con lo que se dice ser es su amigo imaginario, a lo que al grabarlo la madre queda aterrorizada. Vamos a ver lo que sucedió. Vamos a ver lo que sucedió. Ay, acabo de escuchar a alguien extraño en la cocina. Ay. Ay no. Vente. Vente. Estamos solos. Ay, Dios mío. No da malito. Ay. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.